En los tres modelos aquí tenemos un chupón, vamos a hacer una mamila y vamos a hacer un babero. En este caso les voy a mostrar cómo vamos a hacer los distintivos para niño. Lo que hice primero con los moldes fue ocupar mi plumón azul y delineé todo lo que es el contorno de las piezas blancas con plumón azul. Esto también lo delineé con plumón azul. Aquí también delineamos todo el contorno con plumón azul. Este que es el complemento del chupón también. Y esta pieza también la delineamos. Y esta pieza que es lo que va a armar nuestra mamila, también la delineamos con plumón azul. Y le pusimos unas rayitas que simulan lo que es la tapa de la mamila, del biberón. Aquí ya tenemos listas nuestras piezas, ya las delineamos. Delineamos, aquí me está faltando delinear por ejemplo esta, les voy a mostrar cómo fue que lo hice. Tenemos aquí lo que va a armar el chupón. Tenemos aquí esta pieza y lo único que hice fue con el plumón amarillo marcar lo que es el contorno de toda la pieza. Bueno, pues una vez ya remarcadas todas nuestras piezas, voy a empezar explicándoles cómo es que armé el baberito. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar la pieza blanca sobre la azul. Vamos a pegarla aquí encima, presionamos. Tengo aquí pintura acrílica en color blanco, esta es pintura escolar y tengo aquí un palillo. Lo que voy a hacer va a ser adornar mi babero aplicando unos puntitos. De esta manera vamos a ir aplicando los puntitos alrededor del babero. Mientras esperamos que seque la pintura que aplicamos en el babero, les voy a explicar cómo es que hacemos el chupón. Tenemos esta pieza, lo que vamos a hacer justo en medio, vamos a hacer un pequeño corte. De la medida de esta parte, porque lo que vamos a hacer va a ser meterlo aquí. Así que el corte tiene que ser de la medida de lo que forma esta pieza, porque va a ir metida en esta parte. Ahora lo único que hacemos es aplicar aquí un poquito de silicón para asegurarla. Por la parte de adentro también aplicamos un poquito de silicón para que pegue bien, presionamos. Aquí ya quedó pegado esta pieza. Ahora con el plumón azul, aquí yo ya le había delineado todo el contorno. Y lo que vamos a hacer va a ser marcar esta parte que nos quedó aquí. Con el mismo plumón azul le vamos a dar aquí este acabado. Y así nos queda. Ahora vamos a pegar en la parte de abajo esta pieza. Aplicamos un poquito de silicón y únicamente pegamos así. Y ahí ya nos quedó nuestro chupón. Finalmente vamos a darle con la misma pintura acrílica blanca. Vamos a darle brillo a nuestro chupón, haciéndole aquí una pequeña lunita de color blanco. Eso va a dar el aspecto que nuestro chupóncito brilla un poco. Y ahora vamos a darle el mismo acabado con acrílica blanca, pero ahora en lo que es el contorno de nuestro chupón. Yo lo que hice fue aplicar unos puntitos. Para adornar mi chupón, esto es opcional, ustedes lo pueden dejar tal cual. Pueden ponerle quizá algún adorno que se les ocurra a ustedes. Entonces esperamos que seque nuestra pintura que aplicamos en el chupón. Vamos a continuar con lo que es la mamila. Son únicamente estas tres piezas y lo que voy a hacer primero va a ser pegar esta pieza. Aplicamos un poquito de silicón en la orquita. Aquí. Pegamos encima de esta pieza. Presionamos. Y aquí. Y ahora vamos a aplicar silicón acá. Y pegamos esta pieza aquí. Ahí nos va quedando ya la mamilita. Y ahora. Ocupando nuevamente nuestra pintura acrílica blanca. Vamos a darle un brillo también aquí al chuponcito de la mamila. Una lunita en color blanco. Para simular que está brilloso nuestro chupón de la mamila. Y ya para terminar de decorar nuestra mamila. Con el mismo plumón azul vamos a hacer unas rayitas. Y ahora vamos a adornar con lo que son los listones. Y ahora vamos a adornar con lo que son los listones. Y lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlos. Con el silicón los voy a unir. Una vez que ya hemos unido nuestros moños. Vamos a pegar nuestra figura sobre los moños. Y así nos queda ya listo nuestro biberón. En este caso lo hice en color rosa. Tenemos aquí también la mamilita en color rosa. Es el mismo procedimiento. Únicamente cambia el color del foamy. Y el color del listón. Ustedes lo pueden hacer quizá en color amarillo también. Si es que aún no saben si va a ser niño o niña. Y pues aquí les dejo esta opción que me pareció preciosa. Yo espero que les haya gustado. Hola amigas que bueno que continúan conmigo en mi canal de Romy Creativa. El día de hoy les quiero enseñar a hacer estos dulceros de foamy. Vamos a utilizar foamy en tamaño carta. No necesitamos más. Yo en este caso voy a utilizar en color rosa. Lo primero que vamos a hacer es ocupar nuestros moldes. Y vamos. Primero vamos a remarcarlos bien con lápiz. Una vez que los hayamos remarcado bien. Vamos a calcarlos sobre nuestro foamy. Con la ayuda de unas tijeras. De la base de las tijeras. Vamos a ir remarcando. Todo nuestro molde. Al foamy. Ok. Así vamos a remarcar los tres moldes que componen nuestro zapatito. Aquí ya están marcados los tres moldes. Ahora vamos a recortar nuestras piezas. Yo aquí ya me había adelantado. Y vamos a recortar las tres piezas que forman nuestro zapatito. Ok. Tenemos aquí ya las tres piezas recortadas. En este molde es bien importante que marquemos la quinta división. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí le hacemos una marca. Y en el molde pequeño de la planta del pie también marcamos en medio. Esto ya viene en los moldes. Pero es muy importante que lo tomen en cuenta. Ok. Recuerden que los moldes los pueden bajar de mi blog. Ahí se los voy a dejar para que ustedes los puedan bajar. Los puedan utilizar. Ok. No se confíen. Estos dos moldes son diferentes. Este es más grande y este es más pequeño. Así que hay que recortarlos y hay que remarcarlos por separado porque son de distinto tamaño. Son diferentes los dos. Vamos a empezar entonces con nuestro molde más pequeño. Vamos a utilizar nuestra pistola de silicón y vamos a ir pegando nuestra pieza. Esta marca sobre esta pestaña que yo remarqué aquí. Lo único que vamos a ir haciendo va a ser presionar. Ok. Vamos a ir pegando todas las pestañitas alrededor de nuestro molde. De esta manera. Y así vamos a ir haciéndole en todas las pestañitas hasta completar la tuya. Aquí estoy terminando de pegar todas las piezas. Pegué también las de este lado. Y ahora voy a terminar de pegar esta pieza, esta pestañita que es la última. Ponemos un poquitito de silicón. Y pegamos de esta manera. Únicamente presionamos para que pegue bien. Si se fijan ya todas las pestañas están pegadas en esta parte. Así nos queda. ¿Sí? Ahorita voy a aplicar un poquito de silicón acá para unir esta pieza. Ponemos un poquito de silicón. Y pegamos. Y así nos queda ya. Ahí se va formando nuestro zapatito. Lo único que vamos a hacer es aplicar un puntito de silicón en esta parte. Y atravesamos y pegamos. Ahora vamos a corregir todas estas imperfecciones. Vamos a tapar esta zona con la otra pieza. Únicamente lo que vamos a hacer es pegarla. También con silicón. Lo vamos a aplicar en toda la orilla. Y vamos a pegar nuestro zapatito. Nada más presionamos. Y pegamos. Bien, pues así es como nos queda el zapatito. Ya le pegamos lo que es la suela. Ahora para cubrir esta parte de acá. Vamos a recortar una tira de foamy que contraste con el color de nuestro zapato. Puede ser blanco. Yo en este caso elegí el color piel. Con nuestras tijeras dentadas. Estas tijeras las puedes conseguir en cualquier papelería. O en cualquier tienda de anualidades. Lo único que hicimos fue recortar una tira con nuestra tijera dentada. Nos va quedando así. Y yo aquí tengo ya mi tira recortada. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir toda esta zona de acá. Vamos a ir aplicando silicón. Y vamos a ir pegando esta tira que recortamos. En toda la orilla del zapatito hasta cubrirlo por completo. Así es como nos queda ya nuestro zapatito. Ya le pegamos la tira que cortamos hace rato. Y cubrimos esta parte de acá. Yo tengo aquí este botón y ya hice un moñito. Y lo único que nos resta es pegarle el botón de este lado. Ustedes pueden escoger el tipo de botón que quieran. Del color que quieran. En este caso estoy ocupando un botón blanco. Y pegamos en esta parte de acá. El moñito de esta manera. Ahí quedó ya nuestro zapatito. Con su botón y su moño. Y así es como nos queda ya. Podemos hacer zapatitos pequeñitos. Esto adornados con su moño y su botón. Lo podemos usar de esta manera. Como distintivo para las invitadas que llegan a nuestro baby shower. Les ponemos su zapatito. Y se va a ver precioso. Los moldes son los mismos. Nada más hay que hacerlos más pequeños. El procedimiento es el mismo. ¿Qué hacemos ahora? Armamos una bolsita. Con dulces. Con bonitas. O con bombones. Vamos a ir poniéndole bombones a nuestra bolsita. De esta manera. Ponemos sus bombones. Y aquí tenemos de estos dulcecitos que son deliciosos. Son dulces perfumados. Ustedes pueden ocupar el tipo de dulces que quieran. Yo también le estoy poniendo unas lunetas. Y así es como armamos nuestra bolsita. Le vamos a poner un listón. Y la vamos a meter en nuestro zapatito. Bueno, aquí ya le pusimos su listón. Y así es como nos queda nuestro dulcero de zapatito para baby shower. En esta ocasión les quiero enseñar a hacer este hermoso vestidito para darlo como invitación o para darlo como recuerdito con unos caramelos, unos dulces. Ahorita les explico cómo podría hacer esto. Y bueno, vamos a empezar. Yo aquí tengo ya los moldes recortados. Esto es súper sencillo y muy, muy fácil de hacer. Muy rápido. Para darle este terminado al vestidito, yo utilicé un ratazo de tela que tenía ya esta. Y lo único que hice fue aplicar silicón en la pieza de foamy. Y pegué la tela sobre la pieza. Es importante que apliquemos en las orillas para que pegue bien en toda la orilla de la pieza. Una vez que ya la tenemos pegada, con las tijeras lo que vamos a hacer va a ser recortar la silueta de foamy. Vamos a ir recortando. Y quitando lo que nos sobra de tela. Todo el contorno de lo que es la pieza de foamy. Ahora vamos a pegar esta pieza en la parte de arriba que es el adorno de nuestro vestidito. Aplicamos silicón. Pegamos en esta parte de aquí. Y ahora pegamos esta parte por abajo del vestido. Lo que hacemos es aplicar un poco de silicón aquí. Pegamos. Ahora que hacemos. Tengo aquí listón. En este caso estoy ocupando listón blanco transparente. Ustedes pueden ocupar a lo mejor listón rojo o blanco opaco. Ahora sí que es dependiendo del gusto de ustedes o lo que puedan tener a la mano también. Es importante. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacerle un moñito al vestido. De esta manera. Le hacemos un moñito. Ya tenemos aquí el moño. Y ahora lo vamos a asegurar con un poquito de silicón. Ponemos aquí en medio. Un poquito nada más. Y lo pegamos al vestido. Este para que no se nos vaya a mover. Para que quede bien, bien situado nuestro moñito. Lo pegamos. Lo mismo podemos hacer con estas piezas. Para que el moño se vea muy estético y se vea perfecto. Lo que hacemos es pegarle un poquito con silicón. Aquí. Y lo pegamos. Un poquito de silicón acá. Y lo pegamos. Lo podemos hacer de diferentes formas. Yo en este caso hice este con puro foamy. Sin tela encima. Este es foamy en color rosa. Las piezas en color blanco. Y este acabado. Se lo hice con pintura acrílica blanca. En este caso. Lo que hice fue. Hacerlo únicamente en puro foamy. El moño se lo puse en un color amarillo. Que contrasta con el color naranja. Y este acabado que les muestro acá. Se lo podemos dar también. Se me ocurre que se lo podemos dar también a este vestidito. Les voy a enseñar como, porque lo hice. Simplemente con pintura acrílica escolar blanca. Y con un, con la ayuda de un palito de brocheta. Que tiene punta. O un palillo. Lo que tengan a la mano, pero que tenga punta. Vamos a ir poniéndole los puntitos. Salteados. Al vestido para adornarlo. Esto lo pueden hacer antes de ponerle el moñito. Yo ahorita lo estoy haciendo para ponerles un ejemplo. De como podemos darle otro acabado. A nuestros vestiditos. Para que tengan varias opciones. En caso de que no tengan tela. O no tengan ningún retazo. De tela. Que puedan ocupar. Esta es otra opción. Y también se ve precioso. Se ve muy atractivo. Y le da otro aspecto al vestidito. Más. Llamativo. Y una vez que terminamos de ponerle los puntitos. Así nos queda. Si se fijan ya tiene otro aspecto. El vestidito. Vamos a esperar a que seque. Unos 15 o 20 minutos. O sea que seque completamente la pintura. Y bueno. Una vez que tenemos ya. Nuestro vestidito hecho. Lo podemos utilizar. Para darlo como invitación. Lo que hacemos. Para darlo como invitación. Es lo mismo que hice. Con este. Este tipo de invitación. Hacemos una etiqueta. Y la pegamos. Por la parte de atrás del vestidito. La metemos en la bolsita de celofán. Como lo hice con el zapatito. Otra opción puede ser esta. Lo que hice fue pegarle un palito. Por la parte de atrás. Al vestidito. De esta manera. Esto es un palito. De brocheta. Lo pegué por la parte de atrás. Con silicón. Y lo podemos ocupar. Para nuestros centros de mesa. Para adornar. Para adornar con globos. Y vestidito. O también lo podemos ocupar. Para darlo como un recuerdito. Un obsequio. Arme yo aquí. Una bolsita de caramelos. De dulces. Y lo único que hacemos. Es pegárselo con silicón. Le aplicamos un poquito. De silicón acá. Y lo pegamos al palito. Y aquí lo tenemos ya listo. Para obsequiarlo. Como un recuerdito. O también. Con los caramelos. Para adornar. Nuestros centros de mesa. Así es como se vería. Nuestro vestidito. Y bueno amigas. Espero que les haya gustado. No dejen de suscribirse a mi canal. Porque voy a seguir compartiendo ideas. Muy bonitas. Para baby shower. No dejen de suscribirse.